Aplausos No me gusta leer las cosas mías, me da vergüenza y después de haberle escuchado a Silvia Montevero expresar ese relato mío, que ya no era mío, era tuyo Fue fantástico escucharlo y cuando yo me pongo un cielo, lo hago todo como un día Fue hermoso Las doce Doce campanadas al lado de la torre de su iglesia Son doce sonoras, graves Han marcado la tarea pausa, espera, encuentro Las palomas partieron en apresurados vuelos A contarse los ríos, que sigue el cauce sereno El río lo cuenta Sauce, y en Sauce a Mujillero Aromas despierta el monte mientras prepara su siesta La montaña recoge mis pies Su faldón azul celeste Mientras airean al vuelo pañuelos de nube y cielo Y el otro, dedicado directamente a Lilia Yo te conocí, Dolores, toda vestida de novia entre los azares Por ti la quimera tejió entre algarrobos y extrañas palmeras Con fuego de soles y claros de luna la historia primera Rumores de acepias, los sueños, anhelos, dejaron sus ecos de cóncavo seno en la madre tierra Así, sensible, enamorada, serrana belleza Yo te conocí, Dolores Aplausos 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 Aplausos